Bienvenidos. Dentro del contexto informativo que vamos a manejar el día de hoy, y basados en la rueda de prensa que fue citada por el señor diputado Luis Carlos Serna, nos encontramos aquí en el pasillo de la Asamblea del Departamento del Quindío a Guillermo Martínez. Guillermo Martínez es un empresario de frutas y verduras que tiene un puesto en Mercar. Bienvenido, cuéntenos cuál es el problema que usted tiene. Muy buenos días. Vengo teniendo dificultades con los dos últimos operadores del país, Quindío, por falta de pagos, inconsistencias en los pagos, el último operador funcionó 15 días, también se fue debiéndome que unidos somos más inercia, y el tema de falta de pagos hacia nosotros los comerciantes del Quindío nos tienen a punto de cerrar nuestros negocios. ¿Cuánto le deben a usted? Uno me debe, el primero me debe 77 millones 624 mil, el segundo que duró los 15 días, una deuda de 25 millones 126 mil. Guillermo, pero usted no ha escuchado lo que dice la administración del departamento, de que todas esas deudas se pagan porque ellos tienen retenido los dineros, precisamente por eso, por claridad en algunos aspectos. Sí, la contesta de ellos a veces cuando tienen alguna respuesta hacia uno cuando les cobra, pero el problema de nosotros, comerciantes, frutas y verduras, digámoslo así, se maneja a diario, compra, venta todos los días a diario. Cuando tengo el primer tema con el primer PAE de cuatro meses de retraso con la deuda, ya uno tira la opción a cerrar el negocio, porque no tengo cómo sostener los proveedores, los señores que me proveyeron y todo eso, entonces ardo la situación con la falta del pago de estos dos operadores. Me dice que usted trabajaba con el PAE desde el año 2017 y no había tenido ningún inconveniente. No señor, con ninguno. En el momento también trabajo con PAE Armenia, que es un PAE muy diferente al del Quindío, y muy bien todo, muy organizados, puntuales para su pago, todo muy bien. ¿Cuál es el llamado? A que nos colaboren. A los comerciantes del Quindío, con los pagos, no soy solo yo. Hay muchos señores del cítrico, de los huevos, de muchos proveedores acá que nos tienen quietos por la falta de pago de los dos últimos operadores del Quindío. Guillermo, muy amable. Muy formal a ustedes, gracias. Desde la Asamblea del Departamento del Quindío, un ingrediente más a los muchos que tiene, al día de hoy, el programa de alimentación escolar del Departamento del Quindío. Ellos reclaman que se les pague lo que se les debe y también que haya claridad cuánto les van a pagar. Ya regresamos con más información.